¡Largaron el premio Sound Music! Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado de entrar a la pista el 1, pequeña ventaja sobre el 3, el 5, y abierta el Saiba decididamente, busca la vanguardia en pareja y pasa a comandar. Viene cerrando la marcha, no lejos el 4A. Pasan la señal de indicatoria de los 1.700 metros, domina el 6, estira cuerpo, escaso de ventaja sobre el 5, a la tercera ubicación viene corriendo el 1, más atalos, viene haciendo el 3, y por el centro de la pista cierra la marcha el 4A. Las participantes de la tercera carrera premio Sound Music, enfrentan la señal de indicatoria de los 1.400 metros, van a ingresar al opuesto. Ahora hay lucha en la volantera, cabeza a cabeza, domina el 5, saca el pescuezo de ventaja sobre el 6, a la tercera ubicación abierta, lo viene haciendo el 3, a medio cuerpo el 1, viene cerrando la marcha el 4A. Frente ya la señal de indicatoria de los 1.300 metros, con lucha en la volantera. Cabeza a cabeza, vuelve a dominar la prueba, abierta el 6, saca la cabeza de ventaja sobre el 5, tercera el 3, abierta lo viene haciendo el 4A, y cierra la marcha el 1. Enfrentan la señal de indicatoria de los 1.900 metros, el 6 enseña el camino, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5, se viene arrimando por el centro de la pista el 3, abierta el 4A, cierra la marcha el 4, cuerpos el 1. Abandonaron ya los puestos, enfrentan la señal de indicatoria de los 1.700 metros, siempre como puntera el 6 en la volantera. Cuerpo de ventaja sobre el 3, que pasa a la segunda ubicación. Dejando tercero al 5, se viene arrimando por el centro de la pista el 4A, cierra la marcha el 1. En mitad de codo últimos, 550 para el disco, siempre como puntera el 6, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 3, el 4A, más atrás el 5, cierra la marcha el 1. Enfrentan la señal de indicatoria de los 400, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntera el 6 en la volantera. Dos cuerpos de ventaja sobre el 3, por dentro viene corriendo el 5, más atrás el 4A, cierra la marcha el 1. Descuenta los últimos, 250 metros para el disco, siempre como puntera el 6, se tira dos cuerpos de ventaja sobre el 3, al aterrizar la ubicación, viene corriendo por dentro el 5. Último 100 metros para el disco, no pierde más el 6, pocos metros para el disco entrenado por Marcelo Sueldo, con Juan Cruz Villagra el 6, estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 3, más atrás el 5, el 1, cierra la marcha el 4A, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.